Finalmente es oficial, los Medias Rojas de Boston, en representación de su gerente general, Ben Charrington, presentaron al venezolano Pablo Sandoval. El criollo estuvo al lado del directivo para dar a conocer sus impresiones del contrato, que no mantendrá ligado a los patirrojos en las próximas cinco temporadas, a cambio de nada más y nada menos que 95 millones de dólares. Sandoval se hará cargo de la tercera base en el Finway Park, uniéndose a una alineación que incluye a David Ortiz. Además, dijo que le gustaría quedarse en la esquina caliente durante toda su estancia en Boston, pero el Kung Fu Panda podría pasar a ser bateador designado cuando el Big Papi cuelgue los ganchos. Antes de obtener su primer título en las grandes ligas con San Francisco, uno de sus objetivos será conseguir un contrato de 100 millones de dólares. Además, desea comprar una isla en Tahití. Desde nuestra plataforma multimedia en Caracas, Enderson Narváez, Notiminuto.